Entonces yo, ese día platicando con ella, que no éramos amigas, nos conocíamos por el medio, dije, no te gustaría entrar. Y así fue. Que Annette Kuburu y Andrea Legarreta prácticamente planearon todo este show, toda esta polémica. Me vale gorro lo que piensen los demás. Las dos nos damos cuenta que las dos sumamos, que hacemos una buena mancuerna. Yo creo que hay veces que no es tan fácil poder platicar con alguien y arreglar cosas como deben de ser. Y bueno, hemos vivido muchas cosas. Hemos pasado momentos, incluso algunos muy pocos, complicados de Rosé. ¿Será que todo fue planeado entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu? Aquí te contaremos qué tramaron y lo que hicieron estas dos conductoras famosas. Y es que Andrea Legarreta y Annette Kuburu todavía siguen dando de qué hablar, y la situación se vuelve aún más interesante. Esto se debe a que continúan generando mucho interés y controversia, y por eso la situación se torna un poquito más intrigante porque parece ser que Annette Kuburu será quien quede muy mal parada. La razón por la cual estoy afirmando esto, porque se está especulando, es que actualmente Annette Kuburu y Andrea Legarreta coordinaron prácticamente todo este teatro, este espectáculo y controversia. La sugerencia es que Annette Kuburu está utilizando la atención mediática para respaldar su obra teatral, como se evidencia en sus entrevistas, donde constantemente menciona que su intención es hablar sobre su participación en la obra, pero las preguntas siempre se desvían hacia Andrea Legarreta. También circula la información de que Annette Kuburu podría unirse al elenco de La Casa de los Famosos. La actual conversación en Internet sostiene que posiblemente hayan planeado esta polémica con el propósito de mantenerse en tendencia y, en esencia, promocionar sus respectivos proyectos. Destacando que Annette Kuburu al parecer no está siendo totalmente honesta y sincera. Ella afirma que con Andrea Legarreta nunca fue amiga ni tuvo relación alguna, lo niega categóricamente. Sin embargo, en videos cortos de la red, se muestra que Annette Kuburu miente. En esos clips se muestran que ella y Andrea Legarreta fueron amigas en el pasado. Incluso Annette Kuburu compartía fotos en sus redes sociales junto a Andrea Legarreta, ambas muy felices, aproximadamente entre 2009 y 2015. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? En 2015, cuando Annette Kuburu dejó el programa Hoy, algo ocurrió, algo se quebró, algo se rompió, generando el resentimiento actual de Annette Kuburu hacia Andrea Legarreta. Sin embargo, en ese momento, eran compañeras y amigas, como evidencian pruebas de que Annette Kuburu la mencionaba. No se comprende por qué hoy Annette Kuburu niega rotundamente esa amistad. ¿Podría admitir que en su momento sí fueron amigas y se llevaban bien, pero prefiere negar enérgicamente que entre ella y Andrea Legarreta existió amistad en aquellos tiempos? ¿Cuál podría ser la razón para que ahora rechace la amistad que compartieron en el pasado? En ese video recordamos a Kuburu, esto ocurrió hace dos años cuando expresaba críticas hacia Andrea Legarreta en la entrevista con Mara Patricia Castañeda. En ese momento, la describía como una persona amargada y descontenta en su matrimonio con alguien que no quería. La respuesta de Andrea Legarreta se hizo esperar un año, cuidando sus palabras y abordando detalles delicados. En su respuesta, Andrea expresó que la situación era más delicada para Kuburu que para ella, recibiendo una respuesta agresiva que la sorprendió y desconcertó. Sin embargo, la salida de la conductora rubia del programa, hoy, se dio en el año 2010, por lo que inferimos que ese chisme surgió en el año 2010, debido a publicaciones muy amorosas en 2013 y 2014. Según Annette Kuburu, ellas nunca fueron amigas, como lo afirmó en su comunicado. Entonces, güera, ¿por qué, si nunca fueron amigas, en 2013 le decías, muero por verte, y en 2014 todavía fuiste tú quien compartió una fotografía? ¿Qué tan ciertas son las teorías de que la conductora está buscando publicidad para la obra de teatro en la que está participando? Además, ¿por qué se dice que entrará a la casa de los famosos? Este pequeño video que está rondando en esta plataforma resulta muy interesante. La información es intrigante porque incluso presentan la captura, y la fotografía donde aparece Annette Kuburu al lado de Andrea Legarreta. Ahora, con el tema de si realmente inventaron esta polémica, no lo sé, yo tengo mis dudas. Y si es así, ¿la verdad qué buena forma de hacerle publicidad a la obra de teatro en la que va a aparecer Annette Kuburu? Porque fueron tendencia, estuvieron en el trending top durante casi una semana o más, o sea, estuvieron en la boca de todos los medios de comunicación. Annette Kuburu, en todos los medios donde fue, prácticamente fue a casi todos, no desaprovechó la oportunidad para darle publicidad a la obra de teatro en la que ella va a participar. Mientras que hace unos días, el conflicto entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu llegó a un punto álgido, en el que la exesposa de Eric Rubin mencionó que sus hijas estaban siendo cuestionadas debido a la declaración de Annette. Esta afirmaba que Andrea lleva más de 25 años en una relación con un ejecutivo de Televisa, lo que la ha vuelto intocable. Ante esto, ambas partes emitieron comunicados con declaraciones fuertes, tales como, Dios te perdone, y, nunca fuimos ni seremos amigas, respectivamente. Una semana después de poner al centro de la conversación su enemistad con Andrea Legarreta, el 9 de enero Annette Kuburu emitió un comunicado a través de redes sociales para poner fin a su publicitado pleito. En su larga declaración, la presentadora de Telemundo destacó, no tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas. Lo que tenía que decirse lo dije en su momento. Esta frase dio todo un estruendo en las redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, donde varios usuarios se dieron a la tarea de hurgar en el perfil de la famosa para buscar evidencias de la relación de las conductoras. En donde se verifica que parece que Andrea Legarreta y Annette Kuburu si tuvieron amistad, o al menos eso piensan algunos usuarios de X, anteriormente conocido como Twitter. Después de realizar una búsqueda en las cuentas oficiales de las conductoras, descubrieron una serie de mensajes en los cuales las presentadoras se comunican con afecto. Los mensajes entre las conductoras no solo son respuestas a posteos, también algunos son explícitamente dirigidos de la una a la otra, como cuando Andrea Legarreta, el 3 de octubre de 2014, escribió, mira que mal la pasamos en la subasta, fuera. Te quiero. Arró a Annette oficial, y compartió una foto que un periódico publicó sobre su asistencia a una subasta. Ante lo cual Annette respondió, a Andrea Legarreta nos tocó la paleta con nuestra edad, además que atinados los de pintadita te goce, te quiero. En otra ocasión, fue el 27 de junio de 2013, cuando Andrea Legarreta compartió su participación en Mi Villano Favorito 2, Annette celebró el talento de la conductora para el doblaje. Muero por escucharte en Mi Villano. Irma, voy a reír mucho, besos, a lo que la presentadora de hoy, respondió, ven con nosotras a verla. Te quiero. En otros mensajes, las conductoras intercambian felicitaciones por sus cumpleaños, se expresan apoyo y desean buena salud mutuamente. Todas estas publicaciones están redactadas de manera amable y cariñosa, revelando que Andrea Legarreta y Annette Kuburu sí mantenían una amistad en el pasado, al menos en las redes sociales. Sin embargo, el conflicto entre Andrea Legarreta y Annette Kuburu, que las ha llevado a realizar fuertes declaraciones, se originó a partir de una serie de rumores que culminaron en el fin del matrimonio de una de ellas. Aunque actualmente las conductoras no dejan de lanzarse indirectas, hace algunos años, cuando ambas eran parte del programa matutino, hoy, parecían tener una relación cordial e, incluso, existen menciones en redes sociales que evidenciarían su amistad. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.